Es una pena ver este mundo arder El amor por otro se lo llevo el tren Y yo aquí en mi den, creyéndome zen Pero, pero todos probamos la miel Tú y yo, tú y yo, probamos la miel Sí, hay que ver, gas, no lo puedo creer Sigo en la búsqueda del auténtico ser Químil la luz, pa' no temer a la oscuridad Ni al ser o no ser, quiero ser en mis sienes Aquí si no caminas, mueres Yo hago mis deberes, aunque a veces pese Pese a mis malas decisiones Lo intento otras veces Y escupo dragones Tengo dones, tengo muchos dones Y una lista un poco larga De un par de mamones Sin cojones, me pesan los ovarios, brother Y ustedes con un estilo igual a millones Igualito a millones Escupo y me salen flores Disfruto de la vida y sus dolores Y los frutos detrás de mis intenciones Hoy estoy aquí, mañana no sé, no sé Hoy estoy aquí, mañana no sé Y tú tampoco vas a saber A noche mera en la oscuridad A noche mera en la oscuridad Ni al ser o no ser Suba la mano que esto es hip hop pa' usted